Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Cepiboy, compadre, qué gusto tenerte aquí, el rey del rating. Turbo, y empezamos, chiquita mamá, y vámonos. Yo de radio no sabía ni madre, nada, yo andaba de callejero jugando fútbol. ¿Cuánto te pagaban en ese entonces? Un día saqué un peso. Nomás. Casado, con tres hijos. Lo que no saben del Cepiboy es que el Cepiboy conoce a tochos morochos. ¿De dónde sale el nombre del Cepiboy? En esa época donde eras operador, ¿alguien se portó mamón contigo? Sacate los hijos. Sacate los hijos, no, no te explico, ¿por qué? En el día hacía gelatinas, jabalitos, en una máquina, y luego ya o pintaba casas. O me dan chance el locutor, o renuncio. ¿Te imaginabas el cambio de estar en el pollo loco a los 16, a ser el rey del rating de la radio? ¿Quién conocía al Cepiboy? Nadie, nadie, nadie. Foliati Casino Viva Aerobus Pest Busters Chocolate Muebles Las Maldinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Cepiboy. Compadre, qué gusto tenerte aquí, el rey del rating. Así lo dice la gente, mi fer. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Fernando Lozano presenta. Y pues para mí es un honor, ¿no? Compadre, es un gustazo tenerte aquí porque eres un, pues de verdad como un ícono de la ciudad. O sea, toda la gente te conoce, de todos los sectores. Fíjate que, gracias a Dios, sí, este, dentro de lo bueno y lo malo que, pues, muy grosero, que muy vulgar, pero todos los niveles socioeconómicos aquí de Nuevo León, ya no más de Nuevo León, ahora con la internet, ahora la Unión Americana, toda la República Mexicana, bendito Dios, hasta Centro y Sudamérica, ¿eh? Hemos tenido mensajes y todo. Pero vámonos a los inicios. Vámonos, venga y ver. ¿Dónde estudiaste la primaria, güey? La primaria, yo la estudié en mis primeros tres años, de primero a tercero, yo vivía acá en la Colonia Independencia, en la calle Veracruz y Laguna de Tamiagua, arribita, acá en el cerro, en el mero folclor de la INDEP, Veracruz y Laguna de Tamiagua. Ahí estuviste primero a tercero. Ahí estuve en la escuela, la escuela se llama Rodó, ¿cómo? No me acuerdo. ¿Cuál era? Junco de la Vega. Junco de la Vega. Bueno, pues está ahí por donde está Aguidarnaje de la Colonia Independencia, todo el mundo va a saber dónde está la central de Aguidarnaje de la INDEP, a un ladito. ¿Y después de tercero, por qué te cambiaste de escuela? Porque nos cambiamos de casa. Nosotros vivíamos en la Colonia Independencia, mis padres deciden que emigremos acá a la Colonia La Huerta, en Guadalupe, Nuevo León, a un lado de Soriana, Guadalupe. Sí. Ahí es la Colonia La Huerta, y ya me he trasladado para allá, y ahí hice cuarto, quinto y sexto. ¿Y luego secundaria? En la Colonia Azteca, en Guadalupe, en la secundaria, profesor Manuel González. ¿Cómo era tu infancia, güey? Pues jugar, ser feliz. Antes no había internet, cabrón, no había nada. Jugábamos y tomábamos agua de la llave. De la llave. Te valía que eso la vida. Éramos más felices, despertábamos muy temprano. Yo me acuerdo que mi mamá, el viejón de la casa, el papá se iba a las siete y media a trabajar. ¿En qué trabajaba? Mi papá trabajó un tiempo en el municipio, en el sindicato del municipio, y después ya trabajó independientemente, pues andaba de chofer en una empresa de pinturas. ¿Y tu mamá ama de casa? Ama de casa, pero somos once. ¡Ah, la madre! ¡Once! ¡Once! ¿Cuánto se lleva el primero con el último? Pues yo soy el último. ¿Eres más chavito? Sí, el pey coyotito. ¿Y el más grande? Mi hermana. Tendrá, yo creo, sesenta y tantos. ¡Hala! O sea, sí, una buena cantidad de años te lleva. Sí, 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 sí. Pues para ser mi mamá. ¿Cómo le hacen para una familia tan grande, güey? Fíjate, y ahora se rajan. Ahora tienen un hijo, dos hijos. Y hay algunos que no quieren. Y ya no quieren, se andan divorciando y yo no puedo porque no los quiero mantener. Once, y les ponen atención a todos. Y los traían en cortitos. A tochos morochos. Y yo me acuerdo porque yo fui el último. Y te lo voy a ser sincero, ¿eh? Mucha gente dice, no, es que yo no estudié porque no tenía. No, no, no. Yo nunca, no vivía. O sea, no está en abundancia. Pero yo no sé, o sea, siempre tuve almuerzo, comía y cena. Siempre. Ahora, se la tuvo que haber pellizcado a tu papá para mantener. Imagínate. Está muy cañón. Pero bueno, yo creo que iban creciendo y se ponían unos a trabajar. Y otros a estudiar. Y ahí consecutivamente, ¿no? Creo que entre mis hermanos más grandes todos iban a echar. Ya los de 17, 18 iban a echar. Echándole la mano. Echándole la mano. Sí, está muy cañón. Porque acuerda que antes los papás eran muy estrictos. Sí. Tú empezabas a trabajar y bríncale. La mitad del sueldo es para acá y la mitad para ti. Sí. Y ahora no dan ni madre ni para acá. No, y ahorita también los chavos ya no quieren ni jalar. Ni casarse, hombre. Al primer regaño se salen de la empresa. Sí, sí, no, no. Fíjate, acabas de tocar un tema muy importante del regaño. Del primer regaño de la empresa te sales. Yo, mi primer trabajo fue en un pollo loco. Linda Vista. Fui y trabajé en el pollo loco Linda Vista y me tocaba toda la friega. O sea, cuando eres nuevo te llevan a la mejor friega. Y me tocó la cocina. ¿Qué era? Llegaba el pollo crudo en cajas. Había que pesar cada pollo, cabrón. Que empezara de, no me acuerdo si de uno, cien, a uno, trescientos. Que no se pasara. Si empezaba menos o más, regrésalo. Y luego abrirlos. Agarrarlos de las alitas. Quebrarlos. Cortarlos. Pues dejarlos preparados y luego volverlos a helar. Hacer las salsas. Hacer todo y dejarle al parrillero ya los puñitos más para que el parrillero los agarre. Y el parrillero padrotón. Sí, padrotón. Pero ya era otro nivel. Ya era otro nivel, claro. Pues yo era el que empezaba. Y luego me acuerdo que. ¿Qué ya tenías ahí? Ahí tenía como dieciséis. Dieciséis años. Siempre he sido bien movido, bien desesperado. Entonces llegaba y hacía sal. No, me da cuenta que en un ratito ya tenía todo. Antes de que arrancara la venta del pollo. Entonces ya me descansaba. Decía yo, ya tengo muchas salsas, ya tengo bastantes pollos, ya tengo congelados. Ya tengo todo, cabrón. Ya descansaba un rato. Y lo has asomado al parrillero. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, ya tienes ahí tu dotación de poes para que agarre. Porque antes el pollo era con carbón. Ahora lo hacen con. Sí, con parrilla de gas. Y estaba sentado ahí y me dice el parrillero. ¿Qué estás haciendo? Nada, pues estoy descansando. Ya me hebe la frega. O sea, lo que es mi área. No, me traete un. Un bulto. Un bulto. Venga, su madre. Te vas con el bulto. Aquí está. No, desbalágalo. Tu pinche. Ya. Y luego te asentabas y luego venía el gerente. ¿Qué estás haciendo? No, pues ya voy al parrillero. Ya tengo toda mi área. No, limpia los virus afuera. O sea, te traen en chinga. Y era la temporada que yo. Ese. 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 Puyo Lindo Vista estaba cerca de la prepa 22. Ajá. Y yo tenía 16 años. Acababa terminando. Era con todas las racitas y todas las morritas que estaban conmigo. Qué pinche vergüenza que te vean ahí. Pero bueno. Pero te va formando un carácter, güey. Te va formando un carácter. Pero fíjate, trabajé una semana. No me hace nada. Sí, págame un poquito. Y dije, no, mi mamá da más para los mandados a los huercos. Por Dios, hago los mandados en la casa. Oye, dices que es muy importante que la raza se raja luego. Luego me mandan. Adrián, tú coges a mi hermano Adrián, ¿no? Sí, sí. Mi hermano Adrián, camarógrafo de Multimedios. Yo quería estar en televisión. Me llamaba la atención de estar de camarógrafo. Y dije, no, yo quiero entrar ahí. Entonces me mandan a hablar, pero dicen, no pueden estar hermanos. En la misma empresa. Y pum, chispón, me mandan para radio. Yo de radio no se ve ni madre, nada. ¿Por qué llegaron a tele? O sea, ¿por qué llegaron a Multimedios? ¿Quién? Tu hermano y tú. Bueno, Adrián, porque... Bueno, tiene muchos más años que yo. Imagínate, yo ya tengo 31 años en esto. Adrián tiene como 40 y tanto. Sí, yo me acuerdo de niño, literal, desde chavito. Verlo ahí en el estudio y demás. Sí, sí, sí. Pero llegan por la familia. Por la familia. Por Javier. Primo hermano de papá, Javier Lozano Covarrubias. Por mi papá de toda la vida. De toda la vida. Que decía mi hermano, Javier Lozano. Sí, Javier Lozano. Bueno, primo hermano de papá. Este, entra Adrián. Y luego entro yo, pero me mandan a radio. Ok. Y esta es la anécdota que te quiero platicar. Que es tú que en el primer regaño. Llego yo a radio. Yo jamás en mi vida. Es más, vagamente escuchaba yo el radio. Yo andaba de callejero jugando fútbol. En la calle antes no había internet, no había nada. No había celulares. Éramos todos los días en la calle jugando. Hasta que gritaba tu mamá de que métanse cabrones. Pero es que antes había un respeto. A las 10 todos adentro cabrón. Sí. ¡LUIS! He dicho madre, métete porque si no. Bueno. Y llego a radio y está practicando. Y eran consolas de penillas y el operador bien cremoso con el disco. Y yo y viendo. Y el locutor hablando. Vamos a continuar con bajos aquí la chingada. ¡A la madre! Porque nomás estás de mi romba. Dos horas o tres. Dije. ¡A la madre! Te lo voy a hacer sincero. Dije. ¡A la madre! A su madre. A mí no me gusta eso. Y me regreso a la casa a las tres horas. Mi mamá. Y es que. ¡Órale a comer! ¿Cómo te fue? Tiene 17 años. ¿Cómo te fue? No, me bien. Está muy bien. Pero ¿sabe qué? No, no me gustó. Yo mañana no voy a ir. Así de la primera. Sí. No, yo no voy a ir. No me gustó. Y cállate. Mi mamá. ¿No estudia? No. Se me va a chingar a su madre mañana usted allá. No lo quiero aquí. Y antes de dar un respeto. Sí, claro. El otro día a las siete la mañana agarrando el camión. Así ni sigue. Yo me acuerdo. Yo trabajé en McDonald's. Ajá. Y trabajé en McDonald's porque hice una película. Y me quedaba. No entré a la prepa. En el primer semestre. Porque me quedaba unos meses libres. Y mi mamá me dijo. Aquí de huevoncito no vas a estar. Soca. Y entré a jalar a McDonald's. Porque eran otros tiempos y otra responsabilidad. Total, entras a multimedios a los 17. Entras a los 17 multimedios. De operador en la estación Superestelar WA 540 de AM. Nosotros transmitíamos. Esta estación transmitía de aquí a San Luis Potosí. De San Luis para toda la República. Ok. Era como cuando una tipote grande. Transmitía para toda la República y Centro de Sudamérica. ¿Quién estaba en cabina? En aquel tiempo la manejaba Don Rogelio García. Don Roger. Era el programador. En aquel tiempo de locutores estaba Don Pete Martínez. Gerardo González. Edilberto González. Manolo. Manolo. Ay, se me van nombres. Manolo. César Hernández. Que en paz descanse. Pepe González. Que en paz descanse. Pues ya se han ido. Vaya raza. No había mujeres. No. Jamás. Ahí no. No sé. Fíjate que multimedios. Nunca aplica eso. Ni operadores. Ni locutoras. Bueno. En aquel tiempo muy pocas locutoras. Pero operadoras. Fíjate. Multimedios tienen esa línea. Nunca ha habido operadoras. Y ahora que yo estoy acá en Radio Centro. Pues sí. Pues hay mujeres operadoras. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo veo que las mujeres son muy responsables en esa parte. En todas. Pues yo digo. Yo estuve toda mi temporada. Duré 16 años y medio en Multimedios. Pues vengo acá a Radio Centro y me opera Coquito Baray. Y dije. Ah cabrón. No igual. Igual. Y te saltas igual. Y eres igual. No pasa nada. Pero vamos para acá. Vamos a los inicios. A los inicios. Vengas a Multimedios. Estás ahí en la estación. ¿Quién te enseña a operar? Ruli Zúñiga. Mi compadre Raúl Zúñiga. El Ruli Cumbias. Él me enseña a operar. Después Martín Santillán. Que sí lo conoces. Sí, cómo no. Martín Santillán. Que era un abusivo Martín. Porque yo me acuerdo que llegaba de operador. Y al otro. Al tercer día ya estaba operando. Y me decía el Ruli a las 8. Ellos hacían horario de 6 a 12. Y luego entraba Martín de 2 a 6. Y el otro de 6 a 12. Llegaba yo a las 8. Me ponía a operar el Ruli. Oye, me chingaba las 4 horas de él. Y sin comer nada. Y lo llevaba Martín. Que le tocaba de 12 a 6. Y en vez de llegar a decir. ¿Qué onda que me siento? O ya como dicen. Llegaba y se dormía el güey en un lado. En un huevo. Ya valía madre. Valía madre. Y yo. Las 12, las 1, las 2, las 3. ¿Qué onda, cabrón? Acabas de levantar a este huevón. Ya sé que llegaba en paz descans. César. César. Un locutor que falleció. Llegaba. Me dice. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda? Ya como dice. Le digo. Pues no. ¿Qué onda, Martín? ¿Qué onda, Martín? En Estados Unidos. Eh, órale, levántate. Ya sé que ir. Son historias muy bonitas. ¿Cuántos años estuviste en esta estación? No me acuerdo. Pero no. Si estuve. Ya de operador. Me dio un planta y estuve de madrugada. Estuve de madrugada. De 12 de la noche. 6 de la mañana. Y luego posteriormente. Pues ya te agarran de cubre de descansos. Anduve descansos en el día. Y luego de ella me pasé a todas las estaciones. ¿Y tenías la intención de ser recutor? No. No. Yo no. Yo operador. O sea, me. Tiene 17 años. Me encantó ser operador y escuchar. Después ya me fascinó ver. Escuchar todas las cabinas. Las historias de todos los editores. Y no solamente lo que hice en el aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Sí, sí, sí. Y estar ahí. Te lo juro que yo me quedaba así viéndolo. Ah, qué padre. Cómo se escuchaba. Y cómo se veía el aire. Y luego pues ya me enamoré de la radio. Me enamoré. Y yo empecé yo. Después ya a los 18. Yo estaba nomás en mi casa. Hablé como loco. Yo me grababa en un cassette. En los resisterios. Yo me grababa. Mi hermana vivía en la planta alta. Independiente. Nos estuvimos abajo. Y esperaba que mi hermana se fuera a trabajar. Porque ya tenía su estéreo. Y ahí me llamé. Tenía un micrófono. Y me ponía yo a grabarme. Y empiezas a calar. Y resulta que te enamoras bien joven, güey. Sí, cabrón. A los 20 años me casé. ¿Cuánto llevas de novio? Un año. O sea, luego, luego. Un año. Ya tengo 28, yo he casado. ¡Ah, su madre! Y tus hijas deben estar grandes. Mi hijo tiene 27, Adán. 27. Fanny, que este 25 de septiembre... No, 23 de septiembre cumple 25. ¡Wow! Y la más chiquita, Evelyn, cumplió 22. Ahora, ¿sabemos que radio, cuando se hace operador, no es casi como que lo mejor pagado del mundo, güey? Es lo más mal pagado que puede haber. ¿Cuánto te pagaban en ese entonces? No, hombre, ni me acuerdo, cabrón. Mira, sí me acuerdo que Multimedios pagaba por decena. Ok. Día 10, 20, día último. Eran 3.000 pesos, yo creo, al mes. 1.000 por decena. No, sí, 1.000 por decena. De los cuales esos 1.000 ya casado. Siempre lo he platicado. Infonavit te queda 4.50, 100 bolas de un ahorro y 100 bolas del otro ahorro. O sea, ¿te quedaban cuántos, güey? Y luego, ¿los préstamos? 200 bolas. Un día saqué un peso. Nomás. Casado, con tres hijos. ¿Y cómo le decías, güey? Pues yo me pregunto cómo le hacía. Solo Dios me ha ayudado. Un peso, cabrón. Fui al cajero. Cada día de pago. Me acuerdo que dije, dígame, déjame ir a cobrar. Y esperar la decena hasta hoy pagan. Entonces les copa unos taquitos de vapor a los huercos y acá calmarse en rico. Toma tus tacos. Toma tu premio. Toma tu premio, amigo del cajero. Un peso, güey. Un peso. ¿Y cómo le decía tu señora? Oye, pues fíjate que no salió. No, pues es que en el radio me tenían miedo cuando yo era operador. Me decían el niño aplicado. ¿Por qué? Porque no sacaba ni un cinco. Dice raza, güey. ¿Sabes qué me puso ese peso? Popo Carrera, mendigo desgraciado. Te tocó crecer en la mente de radio con pistolones, güey. Sí, con todos. Con gente chingona. Con todos. ¿A quién le operaste? Mejor pregúntame a quién no le operé. O sea, a todos los grandes. A todos los grandes. Desde noticias, poperas, gruperas. A todos, a tu papá. ¿Estuviste con mi jefe? A don Róbulo Lozano. Yo tuve el privilegio de operarle buen tiempo. Mucho tiempo. Yo y tu papá platicábamos todos los días. ¿Cómo era, güey? Porque yo no tengo mis recuerdos en la casa. Sí. Pero dejarle es... Es que es diferente. Sí, es muy diferente. Es como si mi hijo platique conmigo muy diferente. Y yo platico con los hijos de él. Pues es otro rollo. ¿Cómo era? A toda madre. A toda madre. Es que mira, todo el mundo tiene la imagen. Por ejemplo, tu padre, conductor, respetado. El fin de semana, pues mucha gente dice, se la baña. Es muy bañado con la raza. Pero era su personaje. No, me fuera de la... Era toda la madre. A toda. Llegaba, platicábamos sus historietas. Él me platicaba. ¿Sabes lo que me platicaba mucho él? Porque cuando tu papá fue de los iniciadores de las carpas, de andar en los circos, de andar en las colonias. Cuando todo esto... Las de razas. Ándale. Bueno, y sobre todo, ya pues fueron carpas, ¿no? Que hacían las carpas. Tu papá yo creo que fue el conocedor de toda esta área metropolitana. Cuando empezó San Bernabé, aquellas colonias, alañas. Se sabía toda la ciudad. Él me decía, porque me platicaba el día siguiente. ¿Cómo estás, Luisito? Él tiene su programa de 3 a 5 y llegaba como a las 2 y media de 2.40. Y tenemos 20 minutos. Todos los días. Es otra cosa, porque ahorita la raza llega raspando, güey. Y mi papá siempre llegaba temprano. Eso sí. La raza, bueno, no todo. Yo siempre he sido bien puntalón. Pero tu papá llegaba y platicaba y me decía, ¿cómo estaba en Rómulo? Bien, Luisito. ¿Cómo le fue? Bien. Hombre, anoche andaba en una colonia en Calarrechina por la cruz vuelta y que no daba video tal CD. Pero todos los días me platicaba una historieta nueva de cómo andaba en las... Que cómo conocía y cómo iba creciendo el área metropolitana, ¿eh? En ese entonces... Y que todos los días desayunaba en el BIFS, ¿no? Se iba al Benz. ¿Te acuerdas de... En Garzazada estaba Benavides y Benavides tenía un restaurantito, güey. Sí, sí, sí. Se llamaba Benz. Ahí le gustaba mucho desayunar. Sí, sí, sí. Y luego lo quitaron. Pero bueno, empiezas a ver todos estos locutores, cada uno con su estilo, cada uno con su historia. Mira, tú... ¿Y cuándo dices quiero entrarle a este pedo? Yo quiero, yo quería entrarle desde hace mucho... Pero mira, también yo era muy tímido y me daba pena pedir oportunidad porque en multimedios eran muy carrillas. Si tú quieres ser locutor, eh, porque tú, eh, tú quieres, mensaje. Entonces eso es lo que me achicó para lado. Dicen, no, ¿para qué se van a burlar de mí? Entonces se me quita las ganas de ser locutor y dije yo, yo era cubre de descanso, andaba en todas las cabinas, me atraían. Kids, FM2, eh, la caliente. Hasta que ya dije, ya, ya no quiero andar como pelota. Y me puse fijo en AW Noticias, en el 1280 de AM. Dije, yo quiero ya... Y me dicen, el único turno es ahí. Ah, no, pero antes estuve en la T grande como dos años. ¿Y por dónde lo prestes a mi papá? Lo prestes a tu papá porque nadie quería entrar a la T grande porque era muy exigente Abel Arrubí. Amigos, les quiero recomendar algo. ¿A quién de ustedes les gusta divertirse, pasar un buen rato, ya sea solo o con amigos? Bueno, les tengo el dato del mejor lugar. Visita Foliati Casino, ahí te van a papachar con el mejor servicio y la más amplia variedad de máquinas de última generación, como Cash Express Luxury Line, Wheel of Legend, Olympus League y muchas otras más. Además de mesas de Texas Golden, Black Jack y Trick or Poker, entre muchas otras. Pero si lo tuyo son los deportes, ingresa a la apuesta de tu equipo o atleta favorito en el área de Sportbook o visita su restaurante Amuletos, donde encontrarás deliciosos platillos a la carta y un amplio buffet de lunes a domingo. Y así, tú como yo, visita Foliati Casino y atrévete a ganar. Los esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales de Nuevo León. Foliati Mitras, en Avenida Fidel Velázquez, en Mitras Norte, en Monterrey, Nuevo León. Foliati Guadalupe, en Avenida Ruiz Cortines, esquina con Avenida Miguel Alemán, en Guadalupe, Nuevo León. Y Foliati Allende, en Carretera Nacional 807, Valle de los Naranjos, en Allende, Nuevo León. No lo pienses más. Y así, tú como yo, visita Foliati Casino y atrévete a ganar. ¿Qué es donde lo prestes a mi papá? Lo prestes a tu papá porque nadie quería entrar a la T grande, porque era muy exigente a ver la Rubí. Muy regañón. Sí, sí, sí. Y en la W Noticias nadie quería, porque era una responsabilidad muy grande, cabrón, operarle a la Noticias. A la Arquía, a María Julia, a todos. Y me mandan ahí, y luego ya a la W Noticias, y me dicen, pues no hay más que ahí. Digo, no, pues aquí mero. ¿Por qué? Porque yo tenía, yo ya quería un turno fijo para hacer otra cosa, cabrón, para trabajar. En otras cosas y llevar más a la casa. Y ya, pues dije, pues ni hablar. Este, ahí turno en la W Noticias, pues aquí me quedo. Y ahí le operé, pues a todos. María Julia Lafuente, Marcia Marriper, Arquitecto Benavides, Mario Iván Martínez, Campa Descanse, René Alonso, este, pues José de la Luz Lozano, don Antonio Córdoba, Santiago González, Clemente Almaraz. ¿A todos? Toda la flota. O sea, ¿han recorrido todos los géneros, todos los personajes? Todos, lo que no saben del Cepiboy es que el Cepiboy conoce a tochos morochos. Es más, un día desde aquí transmitió López Dóriga para México y de aquí el Cepiboy lo operó. Ahora, ¿de dónde sale el nombre del Cepiboy? En aquel tiempo yo era operador y no sé si te acuerdas, no sé si lo conociste, al operador de Don Robert. Ah, más hasta Don Robert lo operé en la RG, me faltó eso. La RG a todos, Chabana César Tello, el Peine Yáñez, Chuy Hernández, a todos. En esa parte. Willy González. Sí, cuando estaba empezando y demás. Willy. En esa época donde era su operador, ¿alguien se portó mamón contigo? ¿En qué? Sí, que fuera, digo, sabemos que también hay... Digo, no voy a hablar nunca más de las personas, pero el que era especial era Don Roberto. Era especial. Pues, digo, si el tiempo andaba en su onda de enojado siempre, ¿verdad? Y peor, cabrón, que no perdían los tigres y el lunes. ¿Por qué pegábamos? Porque ya, el superador era Javier Plasencia. Me decías que quien me puso Cepi fue Javier Plasencia, el operador de Don Robert. ¿Y por qué? Porque si yo me cortaba el pelo como, si puso soldado, fletaba así, todo paradillo, cuadrado. Y me decían, ¡eh, pelo de cepillo! ¡Pelo de cepillo! ¡Eh, pelo de cepillo! Y decían el Cepi. ¡Cepi! ¡Eh, Cepi! ¡Cúreme Cepi, Cepi, Cepi! Y ya entra el aire y yo, ¡mamos, Cepi, voy! Entonces, ¿ya era Cepi desde antes de ser locutora? ¡Uh, güey, me da el chorro! Incluso un día me preguntó el hijo de Cepi, de Cepi Jimba, Cepi, ¡eh, Cepi, tú por qué Cepi! Y a él le expliqué por qué. ¡Ah, güey, no hay peda! No hay peda, pues qué. Dale, date. Sí. Es que te digo, y lo peor a todos, y ya me quedé en noticias. ¿Más tranquilo o no? No, una chinga, ¿cuál más tranquilo? Porque ahí tienes que trabajar. Te cuenta como un noticiero de televisión que la gente no ve. El que da la... ¿Tú viste noticias? Sí, sí, sí. Tú nomás estás hablando, leyendo, y quién es el que pone las notas y los audios. A mí me quedaban mandar, me acuerdo en ese entonces, me quedaban mandar de 4 a 5. ¿A dónde? A la W. ¿Qué era el 12? Ahí te hubiera operado, güey, ya ha sido para allá. Sí, nomás que pagaban de la chingada, güey. Sí, ¿verdad? Un día fui a cobrar a nadadores. Sí, nadadores y el abuelo, sí, 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 pagaban. Y estaba mi compadre Charles. ¿Y el Charles? Y Adrián Peña. Estaban haciendo fila para cobrar. Y veo el cheque de ellos. Y le dije, no, en todas las horas que están. Sí, sí. Para ese pedí, dije, no, no. Y nunca le entré. Hasta años después hice radio. Mi papá era un amante del radio. Empezó en radio. Es que tenías que haber hecho radio, cabrón. ¿Para qué? Sí, hice. Bueno, sí lo hiciste. Pues lo hubieras hecho desde aquel tiempo para que veas cómo estaba la canica. Digo, cada quien tiene su... Que si me hubiera rajado, que si no hubiera... A mí, por ejemplo, mi pasión... ¿Quieres haber sido doctor, güey? Mi pasión era el teatro, güey. ¿Quieres estudiar? Digo, después de la prueba, ¿qué seguía? Yo quería ser ingeniero en sistemas. Y terminé de edición de pendejadas en la tele. Es parte de... Pero bueno, ¿cuándo dices? Ya, quiero ser locutor. Tenía yo 26 años. Ya era operador de Odublonoticias. Ya me había cansado. Tenía tres hijos. Mi esposa. Mi esposa nunca ha trabajado. Tres huercos. Dije yo, ya, ya estoy harto. Ganando el mínimo, ganando... Dije, o me dan chance locutor, o renuncio. ¿A quién le dijiste? A mí mismo. O sea, no a los jefes. A mí mismo me dije. O reaccionas, güey, o te vas. Es que te lo juro. Eso se lo ha platicado a millones de gente. Sacaba tan poquito lo que te platico que te da risa. Caminaba yo por la calle y miraba yo al de la marinela. Sustiendo la tienda, al de la mismo. Y le preguntaba. Eh, compadre, si no hay mucha, ¿cuánto gana? Los 800 por semana, tres por semana. Y tú, ay, cabrón. No me lo gano ni en el mes, cabrón. ¿Va? Y tú, pues, te lo llevan por semana. Oye, y que de repente te venías caminando desde Colón. Sí, porque lo que pasa es que, mira, yo vivía en Santa Cruz, en Guadalupe. Santa Cruz se viene de toda la carretera rey, no sé. Yo me tenía que bajar exactamente en Colón y Félix U. Gómez. Junté al metro. Sí. Y desde ahí, desde Colón, me iba pata hasta Multimedios. Ah, su madre. Porque dos caminos se le buscaron. No, porque me gustaba hacer ejercicio. Bien chingada, güey. Me gustaba un chingo hacer ejercicio. ¿Cuánto te aventabas caminando, güey? 15 minutos y chumadre, güey. No, hombre, ¿qué va a ser? Sí, en serio, chumadre. Yo cuando, mira, ese cuando acuerdas, cruces, ya estás en Calzada. Cruces, ya estás en Tapa. Cruces, ya estás en, allá en Ruperto. Ya estaba en la clínica 33. Ya estaba cruzando el puente. Su madre. Has dicho madre. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Mucho. Y estabas de flaquillo. Sí, no, igual que hoy. Sí, pero ¿por qué? No, porque hago ejercicio. Oye, bueno, ese fue el momento. No, los gachos, los gachos no había bronca en el día. En la noche, cabrón. Porque si eras a las 12 y desde allá me venía camionando a Sarteaga. Ah, su madre. Pero bueno, eso te hace... Te va forjando, ¿no? Sí. Entonces yo decidí, dije, voy a hacer, me dan chance el locutor. El que me dio la primera oportunidad de abrir un micrófono fue el maestro Carlos Alberto Agundis. Ok, el maestro. Que ahorita la que es la Lupe antes era la más buena. Primero fue Papagayos. Y ahí me dan chance en la madrugada. Y ahí me dan el visto bueno. Bueno, empiezo a practicar como octubre, septiembre, octubre, noviembre. ¿Y siempre cuando empiezan los ponen en la madrugada? En la madrugada. Bueno, no, yo decidí estar en la madrugada. ¿Tú decidiste? Sí, porque es que en el día tenía que trabajar en otra cosa. En el día hacía gelatinas a balitos en una máquina. Y luego ya pintaba casas. Y luego ya me iba al turno de 6 a 12 en la noche. Salía a las 12 en la noche y me iba en la madrugada a practicar de locutor. O sea, y luego ya me dicen, ya. Este, ya, fíjate que fue muy rápido porque fue de, bueno, octubre, noviembre, diciembre. Y en enero me dan la alta de locutor. Me quitan de operador, me dicen ya era locutor. ¿Hiciste examen? De, de... O sea, dicen que la licencia. Ajá. Nomás adiós. Le pedí permiso. Y se acabó. Sí. Dije, Dios, quiero ser locutor. Digo, adelante, hijo mío. Porque antes, digo, no nos tocó a nosotros. Pero los de antes sí tenían que ir a México. Sí, que la licencia. Y que, ¿para qué me tienes en Panamá? Nada, te creas. Mis respetos. Bueno, cuando empiezas, ¿quiénes eran tus influencias como locutores? Pues todos. Don Pid. Yo admiraba a todos. Pero me gustaban mucho las voces de noticias. ¿Te acuerdas de Mario Garza Pedraza? ¿No lo conociste, señor? Sí, sí, sí. El chaparrito de Mario Garza. Vocerrón. Antonio Córdoba. Don Antonio Córdoba. No, hombre, son voces que... Es vocerrón. Mario Gredano. No, don Mario Gredano. A mí, la que no estábamos con nosotros porque yo los escuchaba. O sea, pasos son hermosas. Las identificaciones de 101.3. Don Arturo Benavides. Don Arturo Benavides. Eh, yo me haga sacada. Fíjate, te voy a platicar una historia de Don Arturo Benavides. La raza que no sabe quién es Don Arturo Benavides, ingrese. Búsquelo en YouTube. Deciderata. Deciderata. No, no, mira. Está uno enamorado de la radio. Si tú no sabes quién es Don Arturo Benavides, él salía en películas, así como el papá de Fer. Yo salí con él en una película. Bueno, y siempre la hacía de policía, ¿no? El señor de Chérez. Bueno, búsquenlo. Este señor es la voz de AW101.3. Inolvidable. Y me acuerdo, güey. Te voy a platicar una cosa, Fer. Él grababa, entraba hasta multimedios, estaba la recepción. Atrás de recepción estaba de este lado la WAM. En este lado había otras cabinitas. Y luego estaba en la oficina de Bela Rubio, donde topaba. Bueno, en un ladito de tu mano derecha estaba un cubículo, una caída chiquita. Y él ahí grababa con Petrita. Él ahí grababa Don Arturo. Pero entonces este señor tenía que tener mucho silencio porque estaba grabando siempre problemas, ¿no? Uy, que no se cree. Que no se siempre juegue y juegue. ¡Ey, que la chica va a ir vacío! Hombre, se le vienen cabrones ya. ¡Por favor, me van a dejarte a trabajar! Esas voces engoladas, diante. ¡Que la escuchen, que lo busquen! ¡Oh, no! Un superlocutor. Ah, una voz. Gran actor y... Voces ro, no, no, no. ¿Qué otras voces te ha impresionado en? Eh... Adrián Peña. Adrián Peña. Adrián creo que creó un estilo porque muchos, o la mayoría de los de los de nuestra generación, un poquito más abajo, son el estilo de Adrián Peña. Esos eran voces Yo pues me di cuenta que Ya después la radio cambió La radio evolucionó Ahora somos radio de entretenimiento Ahora no tienes que tener un vocerrulo así para ser locutor ¡Nambe, ahora! ¡Sí quita mamá! ¿Cómo estás mami? ¿Cuántos años tienes? ¡A como lo traigas mami! Diferente a lo que era antes Totalmente Por eso digo, a mí nunca más escuchar Yo nunca grabo casi comerciales porque mi voz no sirve para comerciales Mi voz no sirve para hacer, no sé Nada Pero hiciste clic con el público Exactamente, yo vine a hacer una radio de entretenimiento Ahora sí, de entretenerlos, de divertirlos De cotorrear, de que ellos También se desahoguen, eso es lo importante Pero al principio que estabas en la madrugada No tirabas desmadre Nada, nada Después yo me vine a hacer Poco a poco, nada más anunciaba rolas, rolas, rolas Después ya me vine a hacer El IBM de Don Pit Y IBM me trae esto, IBM me trae nada Entonces ya Don Pit En el 2004 ya En Don Pit empieza Yo empiezo un poquito a cubrirlo en sus horarios Porque Le pegaba al huevón Y iba y entraba yo Pero es que me daba un temor En aquel tiempo el operador de la caliente era Popo Vallesa Ok Ahorita Popo Vallesa es el máximo programador de todos Sí, sí, sí Bueno Y Popo se la curaba porque Yo estaba ahí de coach Después me quedara un pie de las 10 Y luego Popo faltan como 10 minutos Ah, sí, sí, Don Pit Y luego dice Popo se la verdad ¿Qué entres? Y ya sabía Popo porque Don Pit tenía en camino Escuchándome Y yo entraba al aire Sí, sí ¿Quién habla, mi amor? ¿Cómo estás, chiquita? ¿Cómo estás, mi amor? Y luego ya me miraba que Popo levantaba el teléfono Y luego se la pum Y a total Hacía el primer llamado Y le colgaba Me decía Popo Dice Don Pit que estás bien pendejo Pero vas agarrando Vas agarrando Vas agarrando estilo Todo esto es de escuela Después ya en el 2004 Correna Don Pit Chuyo Ruanas que pasa Descanse, manejaba la caliente Me dice Tú te quedas en el lugar Don Pit Papas En el 2004 Dije, ahora sí Ya no hay quien me presione Ya no hay quien me diga nada Ahora sí voy con todo Turbo Y empezamos Chiquita mamá Y vámonos ¿De dónde sale eso De chiquita mamá? Cha pa' la madre Yo a un chiquita mamá Se me ocurrió decirle ¿Por qué cuáles años tienes? 17, 18, 20 Mírate 17, 18, 19 O 20, 21 Talla 5 Joven Eres una chica Para no decirte Que estás bien buenota Que chiquita mamá Vámonos Y ahí empezamos Oye Y empezamos Y empezamos Y se fue un rating Pero bruto Bruto, bruto, bruto ¿Cómo se medía el rating En radio? En radio Bueno, para la gente que no sabe Hay una empresa que se llama Bueno, hay varias empresas Así en Reibope Bueno, pues hay varias empresas ¿No? Este, que hacen encuestas Pues antes lo hacían Casa por casa Que hoy ya no se puede Y lo hacen Pues ahora en centros comerciales En los cruceros En los cruces de De carros ¿Va? Es como lo hacen O sea, como encuesta Encuesta, nada más Muchas veces Se ha escuchado Como que están medio truqueadas O comprados los ratings Lamentablemente ¿Sí pasa? Digo Bahía ¡Lo minchable minchi! Porque, digo Muchos pueden decir No, pues yo soy el mero pistola Aquí el mejor parámetro De quién es el mero mero Súbete a un taxi La gente, güey Vete a un mercado Y pregúntale a la raza Totalmente Y te van a decir Totalmente Y eso nos damos cuenta También en la televisión Y todos lados No, te pueden decir Lo que sea Pero en la calle Te das cuenta De dónde es el pedo Si la gente te reconoce Por ejemplo Yo que no salgo en televisión Gracias a ti En ese tiempo que sí Te voy a contar Hicimos desmadres Hicimos desmadres Te voy a decir una cosa Yo hacía radio ¿Quién conocía al CPVoy? Nadie 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 Físicamente Físicamente Empiezo a salir con ustedes En Televisa Hijo de su madre En el programa de las noches De las noches Yo empezaba Mis charras Un josefino No podía ni comer Y no puede ser Con la gente Foto, foto, foto Foto, foto No puede ir al mandado Con mi mujer a Soriano Acá porque Te lo juro No es mentira Por los pasillos Ahí va, ahí va Sí es, sí es Y mi esposa No, pues Ve tú Y por ni modo No puede ser Con la gente Digo, eso fue en su tiempo Eso es lo que provoca La televisión En serio Ustedes Qué bárbaros Mis respetos Fum Pasa eso en la televisión Fum Adelgazo No es a toda madre Nadie te conoce Y sacó Más bien a gusto ¿Por qué adelgazaste? Porque ese ejercicio Va a torcer de chipinque O sea, no es por Por diabetes La chingada Pues sí, güey ¿Cuándo te detectan diabetes? Pues en Hace como 10 años No más Bueno, digo Fue un parámetro ahí en Pero te cuidas o no? En estos tiempos Nos hemos dado cuenta De la importancia De la limpieza De nuestro hogar Y los espacios de trabajo Por eso Te quiero recomendar Pest Busters Especialistas En control de plagas Y sanitización Tenemos tecnología De última generación Para eredicar Plaga de termitas Pre y post construcción Insectos rastreros Y voladores Roedores Serpientes Plagas de jardín Y todo tipo De soluciones Para que tus espacios Estén libres de plagas Y de enfermedades Estamos convencidos De que nuestro entorno Debe ser el más seguro Y es por eso Que te ofrecemos Un servicio de protección Con los mejores productos Y los mejores métodos Damos servicios En todas las áreas En la industria Bodegas Comercios Residencias Y fraccionamientos Restaurantes Escuelas Parques públicos Hospitales Gimnasios Y dependencias De gobierno Tenemos una promoción Muy especial para ti Así que al adquirir Cualquier servicio De sanitización Recibe totalmente gratis Un litro de gel antibacterial O un litro De desinfectante Natural Mándanos un whatsapp Al 8181 8181 0188 O nos puedes contactar A través de las redes sociales Que están apareciendo En la pantalla Y también como Pestbusters México O a los números Que aparecen En la pantalla ¿Pero te cuidas o no? Sí, sí, sí Yo mis medicamentos A diario Este Volviendo al tema De la televisión Te digo Fer O sea Cárate los cinco No, no No, no Oye Hablando de la Después ya pasó eso Y dije Es que a mí me gusta Tiene una cosa A mí me gusta mucho Que yo le hablo a mi mujer ¿Qué onda? ¿Qué te hace falta? Oye Falta carne Esto Y a mí me gusta En serio No te llaman delón A mí me encanta O sea Agarrar O sea Me encanta No sé Me encanta Comadre Y llego Y ya no lo podía hacer Es incómodo Digo tú Para ti también Un trancazo Ese programa En ese entonces Y tu personaje Pegó durísimo Y lo que tú Me tirabas con nare Y la gente me decía La gente me decía Que le quedas muy mal Estas que hacíamos Y todo esto Pero la gente me preguntaba Que le cae muy mal Afero Que merece el chabón Y bueno A Sergio Mejorado Que ahora está Pegando mucho En Con Franco Escamilla Y la chingada Era tu gato Era mi gato El gato bizarro El gato bizarro Sí, sí, sí No hombre Fue muy bonita Muy bonita época Eso Digo todo lo que hemos pasado Fue un crossover De radio Acá Pero bueno Estás en radio Estás en multimedia Y empiezas a pegar Empiezas a la caliente En 2004 A pegar fuerte Pero machín Pum pum Ah, por cierto En el 2004 Hay una desbandada En multimedios Agundi se va a hacer La mejor Corran mucha gente Que tú ya sabes ¿A quién? Bla, 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 bla Don Pete también se va Me dejan a mí El programa de La Hora de los Enamorados En aquel tiempo Era La Hora de los Enamorados ¿A las qué? ¿A 10 de la mañana? Igual Entonces La Hora de los Enamorados Y se va a Don Pete Que era el que Yo me sentía protegido por él Dije La madre ahora Y nada Este Me dan La Hora de los Enamorados Y me dan La Caliente De San Luis Potosí Para programar Para programar 97-7 Dos palos Con madre Ya empiezo a ser programador De De La Caliente de San Luis Empiezo a echarle Todas las ganas aquí En En La Hora de los Enamorados Y del 2004 Al 2007 En el 2007 Me habla Mi patrón Le hizo Francisco Aguirre Para formar parte De Grupo Radio Centro Pero te hicieron llevar También a la Mejor A la Mejor A la Mejor sí Dos veces Agundis manejaba a la Mejor Y dos veces Yo ya estaba con un pie O sea Yo incluso había grabado En La Mejor FM Ya tenía Ya, ya, ya Hay mucha gente ahí Que dice Los de La Mejor Que no Que el Cepi No, no Ellos dos veces Me quisieron Incluso O sea Hemos estado en Monitor Latino En varias premiaciones Donde hemos ganado En Los Ángeles En México En varias partes Y varia gente De la Mejor A nivel nacional Me dijo Algún día Jesse Cervantes Me dijo Un día vamos a trabajar juntos Te digo Dije Pues vamos Que hasta la fecha No se ha hecho Pero No, no Estoy muy a gusto Ahora ¿Te imaginabas El cambio De estar En el Pollo Loco A los 16 A ser el rey Del rating De la radio No Pregúntame ¿Por qué quise ser locutor? ¿Por qué? Para salir de jodido Yo quería llevarle No por la fama A mí no me interesaba La fama Ni que ser locutor Ni ser reconocido No, yo por llevarle Calidad a mi familia Llevarle botana Que estuvieran bien Llevarlos al cine Sacarlos a pasear Algo Están chiquillos O sea La intención era mejorar Tu calidad de vida Sí La intención era mejorar Sabes que Mucha gente Y lo sabemos Quiere entrar a los medios Por esa parte de la fama No por una pasión Yo siempre les he dicho eso A todos los que andan Anunciando Es que yo quiero ser locutor Porque No, güey Ahí ya la cagaste Entrale porque Por no sé Punto número Vocación Y porque no tienes necesidad Ahora Ha cambiado mucho también Los locutores De antes La pasión El profesionalismo Y Y son divos ahora Güey Pues ¿Quiénes? Pues digo Hay muchos que tienen chopo Güey Sí, sí, sí Ya sé Yo también Yo sé que Yo entre todos Mira Fer Yo empecé desde abajo Yo conozco todo desde abajo Yo vengo Y lo más importante Y yo creo que Aprendí también de tu papá O algo Es la humildad Sí Si tú eres humilde Un día yo Estaba tu papá en televisión Don Rómulo Lozano Que es Don Rómulo Lozano Un día yo pasé Él estaba con una persona Platicando y no le quise saludar Y pasé por un lado Y me dijo Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Por qué no saludas cabrón? Y le digo Ah ¿Qué pasó? ¿Y por qué chingada me saludaste? Ah señor Pues se está ocupando Usted donde me vea Me saluda cabrón Entonces ahí ves La humildad de la persona O sea Si ha sido como dices tú De los que tiran chopo Ahora ¿Cómo eres tú Con los doctores nuevos? ¿Eres exigente? No No Yo además le digo que Que le pongan pasión A lo que van a hacer Les digo Todo lo que vaya a hacer A lo que te dedique Hacerlo con pasión Y yo Ahora Gracias a Dios Bueno Este Me vengo para la banda Dos o tres años Y me hacen director De la estación Claro que me hacen director Con puro monstruo Yo que le puedo decir A Germán Pluma A Henry Barra A Julio Montes A Ramón Fabián A todos sus monstruos Está cabrón No yo nomás les digo Compadre De aquí comemos todos Usted cuando abre El micrófono Sus dos horas Es su sueldo Es el chivo Que le está dando a su casa Póngale todas las ganas Y así le chivo Todas las razas A yo Tú cuando haces un micrófono Ábrelo como si fuera La primera y última vez De tu vida Y hay raza Que muchas veces Está cansada O trae broncas Y lo hace como Con hueva ¿Sabes qué le has dicho Fer? Puta La gente está esperando Y le puedes cambiar el día A la gente Hombre Yo creo que Yo entro todos los días No sé si me has escuchado Todos los días entro Con todos los huevos Y todas las ganas Arriba arriba Y yo les he dicho La raza Cuando usted llegue Aquí al edificio Antes de subirse al elevador Usted quítese el traje De papá Esposo O novio Y déjelo abajo Cabrón Aquí usted se me sube Como el trabajador Y echarle ganas Salte de tu turno Volga a poner el traje De papá Novio Y a su bronca Es a su casa Vámonos para atrás Empiezas con la hora De los enamorados Cuando se va a Tengo sed Tengo sed Ahorita te mandamos Traer aquí Algo Empiezas con esta De los enamorados Empiezas a pegar ¿Cómo mantienes Los pies en la tierra Cuando empieza No creas No creas A todos nos pasa A todos nos pasa Y es mamón el que diga Que no Cuando yo anduve Cruzarse en Televisa Sí anduve un poquillo Mamón Con mi familia Pero ¿Sabes quién te ubica? La mujer Mi esposa Que has tenido un matrimonio De 28 años 28 años Bájale de huevitos Bájale de huevos Usted cuando entra aquí Es Luis Luis Demetrio Luis Demetrio Si usted me va a ayudar Y yo siempre ayudo En la casa A barrer A trapear Echar ropa a la lavadora El fin de semana Que yo les hago Un arrocito Un fideo Que queden unos tiboncitos Con cebollita Unas milagres empanizadas A chambear A chambear Somos humanos Exacto Entonces hay que salir Un cheglobo Pero si hay raza Sí Y es normal Que a todos nos pase En algún momento De los medios Que se te suba Te sientes ¿A qué? Sí Después te das cuenta Yo por ejemplo Yo veía Si decía Si mi jefe Si mi jefe Que es Rómulo Y mi mamá Que era la tusita Si los dos son bien humildes ¿Con qué chingos Me la creó yo? Sí Exacto Y siempre los vi Y nacional Tu mamá Sí Histórica Está muy cabrón ese pedo Dices ¿Cómo me la creo yo? Cuando estos eran Si eran un pistola Bueno yo te pregunto a ti ¿Te mareaste mucho? ¿Y lo? No La vida te encarga De darte unos madrazos Te ubica ¿Cómo son? Si te topeteas Y te ubicas No hay de otra Y finalmente sabemos Que estamos en el En uno de los medios Más inciertos Exacto Donde un día estás Otro día no estás Y si no estás La gente se puede olvidar A la chingada Y se acabó Exacto Un mes que no te escuchen Se acabó Se acabó ¿Quién era el cepivo? Y se pa la chingada Nada Pero sí Sí Como quiera Sí Hemos hecho algo ahí De que para que hablar Se acuerde un poquillo ¿No? Totalmente Digo Y has marcado una época Y has hecho Tu historia Todos hemos dicho Alguna vez Alguna frase del cepi Sí Y creaste otro estilo Porque le subiste El tono muy cabrón A radio Era como yo Me acuerdo Un ejemplo No tan Así tan Lógicamente Respecto para tu papá Como los domingos Si no se madraba La gente en aficionados No servía Es como yo acá Si no los madreo Qué aburrido Entonces ya no le puedo Bajar el tono Así deben que ser Y cada vez más Y más Y más Y más Y vámonos Ojalá y nos siga dando Para seguir comiendo Si no Sí Finalmente digo Es parte de la cultura Popular Si eres grande Eres una B Si no sirve No vales B Entonces Y todos venimos En la B Ahora Hay una ley De gobernación Donde tenemos No toques ese tema Muchachos Que tenemos que tener Ciertos límites ¡Eri! Ayúdame con este Ciertos límites ¿No te han caído multas? Sí A mí no A la empresa Ajá Sí Yo creo que sí Pregúntele a Edis Salinas Se aventó un libro vaquero Así De pura vuelta Sí Pero finalmente A la gente Le gusta ese pedo Sí Mira Y creo que también Las leyes Están muy anticuadas Sí No Ya Se ha evolucionado todo En internet Puedes decir cualquier cosa ¿Cómo compites Contra esa madre? O sea Si seguimos teniendo Los locutores De bla 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 Es que aburrido Exacto No se da Es que yo digo una cosa Yo he dicho una cosa Muy importante Si tú lo checas Y toda la gente Que nos ve Nosotros tenemos Una radio De entretenimiento No somos locutores De anunciar canciones Y rolas No Eso ya Eso jala No jala Ya Ya Porque finalmente Ahorita como ha avanzado La tecnología también Si quieres escuchar canciones Tú pones la que tú quieres A huevo Entonces A mí me gusta escuchar La radio hablada Exacto Por ejemplo Si tú estás en tu taller Si tú estás en la construcción Y quieres que te hagas un pinche USB De mil rolas Y traes todos los actos que quieras Pero te gusta el desmán Claro Tienes que usar la hora La temperatura El ambiente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No somos los que le transmitimos eso a la gente ¿Verdad? Bueno Estabas De que te hablan para Para la banda Para la banda Ya entro la banda Y a toda Y Mejoras económicamente De a madre Haz de cuenta Que Estaba jugando Para que la raza entienda En el fútbol Estaba jugando En el En el equipo feo O sea Estabas en tercera Y te fuiste a primera Sí Fácil No Hombres Cuenta que estaba Así te lo voy a poner De esa dimensión Te voy a jugar en tercera división Y me fui al Barça Así Brinqué Brinqué todos los niveles Para que me entiendas ¿En cuánto tiempo fue? O sea De empezar de locutor A ese brinco O sea Desde que empecé de locutor O sea De locutor A que te llevan a la banda De la caliente Para acá En tres años Dos años y medio Es rápido Gracias a Dios Porque hay gente Que se tarda años Para que le den otro horario Sí No hombre Gracias a Dios Que me ayudó Y ya se cuenta Si te la platico Hace cuenta Que estaba en tercera división Estaba en el Vaquero de Guadalupe Y me fui hasta el Barça de España ¿Y no te mareaste tampoco ahí? No Porque te A ver De estar ganando Lo que se gana en Multimedios Sin ofender a Multimedios Porque de ahí Mi respeto es a Multimedios Es una escuela Yo los amo Los quiero mucho Mi respeto es para Multimedios Yo siempre he dicho Una escuela para nosotros Gracias a Multimedios Yo tuve escuela Yo tuve casa Yo tuve educación Gracias a Multimedios Ahí empecé De ahí tengo mi casa De ahí tuve mi techo Y empezaron a comer mis hijos Y todo Gracias a Multimedios Totalmente No hablo mal No, no, no De ninguna manera Yo quiero mucho Multimedios Y es parte también De un crecimiento Es un semillero Pero Te empieza a caer lana Totalmente diferente Te empiezan a Pero no es mucho No, no es mucho No, pero te empiezan también Todos los Representantes artísticos Empiezan ahí A llegar Y a la muerte Las botas Pero no Deja todo eso De los Representantes artísticos No Lo que te da la radio Yo empezaba a hacer Antes de empezar Salía contigo en televisión Yo hacía ya El show del Sepi Boy En eventos En fiestas Lo mismo Lo hacíamos en fiestas Te lo juro El que me indicó Todo esto Vamos a hacer esto Aquí está conmigo Eddie Salinas Sí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y me traían fiestas En todos lados En la ferrocarrilera Y luego iba A San Jerónimo Y luego te lo juro A la del Valle Sí, claro Hacer en todos lados Lo que hacía en la radio Entretener a 50 o 100 personas Te dando madridas Hombre madridas Y empezó a caer la nita De otra De otro modo Empecé a ganar Mucho más dinero Por fuera Pero machín ¿Y no te mareaste En ese momento? Se mareaban mis bolsas Estaba así Me caía No, pero Era Era algo diferente Para mí De poder llevar Un peso a la casa Un pesito ¿Fiestero o no? No tanto ¿Eras fiestero? No Sí me gusta Cotorrear Echar una carrita Pero yo soy de los Que Tempranito 10, 11 Yo ya Siempre ha sido Sí, nunca ha sido Que andara así De fiesta O que la gente Que me había visto Así en antros Nunca, yo no Se habla mucho Sin ofender a toda la raza De la payola en radio Se llama del esfuerzo Del talento De la promoción De la payola en radio Que antes Porque tienes que tocar Ese tema todo Eh, platicado nada más No, te pregunto No te ofenden ¿A ti qué te importa eso? Vas a ver No, vas a ver Ha cambiado también Esa parte Mucho Porque Ya no hay En otras empresas Hasta se facturaba después Vamos a ser sinceros Hace Hace dos décadas O tres décadas Un programador Se atascaba de gana Eran vacas gordas Vacas gordas Ahorita Tú sabes De que estoy hablando Sí Se batalla Porque finalmente También Ha cambiado la industria Totalmente Cambió totalmente La industria Y llevamos para dos años Que nos pegó la pandemia Aparte No hay nada Acuérdense una cosa Muy importante Tú que estás en el medio La gente que nos está viendo La radio vive De los grupos La radio vive De los comerciales Si no hay eventos Si no hay Conciertos No hay nada Sí, está todo perdido No hay lana Para meterle al artista No hay lana Para programarla Nada Para nada Ahora Te tuvo que ver Tocando en un momento De que llegaron Ok Mi Sheppi Ahí te va Esto es tuyo Para que me programes Este Artista Y el artista Por más que le metes lana No paga No jala ¿Te ha tocado? Pues ya eres mi pedo Sí Digo Te agarras tu lana No, 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 no agarro Ya es que luego yo Ahí está No jaló Es neta Es que No todo Fer Entiende una cosa No todo O sea, tú tienes aquí Todos tus números Y no No todo Esto se va a llamar Eso como tú dices Promoción De repente tú ves Hay que ser neta Como tú dices Me hace un grupo Y dices O sea No, no trae Oye mi Sheppi Así mirándolo aquí Pero mame el grupo Échame la mano ¿Sabes qué compadre? Ten Te lo voy a echar Desinteresadamente Un mes Si jala bien Si lo pide la raza Si no ¿Para qué juegas? También no puedes ser tan Sí Porque ha cambiado también Toda la industria Antes Sí A madrazos Podían pegar Yo te voy a decir una cosa Yo manejo todo Bueno La banda 93 Estrella Lo grupero aquí Y lo que me gusta a mí Lo que me apasiona Lo vallenato La onda vallenata Sí, 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 sí Yo a todos los grupitos Aquí vallenatos De Monterrey Amigos Puedes elegir Puedes elegir Sí, sí, yo los toco Usted trabaje Busque chamba Que le vaya bien Porque son grupitos Que van empezando Y son como 10, 15 cabrones Entonces lo poquito que agarren En trabajito En trabajito Hacer un evento Hacer un evento fuerte Respirar Estaba llenísimo El estudio La gente iba A los estudios A ver los artistas Y demás Y ha cambiado ¿Tú te acuerdas Hace años Había fans Afuera de las estaciones Sí, sí, sí ¿Ya no se usa ese pedo? Ya, ya no Ya cambió Yo me acuerdo Fíjate Me tocó lo último En Multimedios Que estábamos en una emisora En el 1090 La Huacharaca Y se llenaba Afuera de Huercos Y pasaba la patrulla Del barrio Y de la rama Y yo Oye, vamos Chinga suma a todos Chinga suma No, pero era Bastantisísima gente Ya jamás Lo olvidé de eso ¿Tú crees que la radio Desaparecerá En algún momento O se volverá Otro Otro rumbo? Nah La radio No va a seguir escuchando Aunque Haga La tecnología De internet La ama de casa El trabajador El mecánico El obrero El albañil Eso nunca se va a acabar Y nosotros tenemos Ese ingenio Como dices tú Que nos estén escuchando Si nosotros le damos Eso A ellos No nos van a dejar de escuchar De los que están ahorita al aire No solamente de tu estación Sino de todas las Entonces ¿Quién te gusta De los que están? ¿Quién te gusta Escuchar de repente? A Germán Pluma Es muy bueno el cabrón Es un crack Eh Ese Germán Pluma Pues todo lo de la banda ¿No? Henry Mi Henry Que tiene su estilo Sí Yo conocí a Henry Barra Cuando era El DJ Del Skateland Del patinadero Acá en Revolución Ahí estaba el González Pero está Chavo de la madre El guato Está Está mi compadrito ¿Qué edad tiene Henry? No sé Yo era niño Y ya era Henry Pero está entero el cabrón Está enterito Mi compadre Y es muy bueno Lo que hace Muy bueno Ahora De verdad Tienen una Una cartera De locutores Muy cabrón Ahora somos el Dream Team Equipo soñado Mira La inversión ya no existe Ahora Ya estamos todos En una sola estación Ok En la mañana tengo Un morning show Muy creativo Marco España y la polla Ramiro Galicia Que ese es un genio también Y Kazán Contreras Ellos tres Hacen el morning show Escúchenlos de 6 a 10 Tengo un día que escúchalos Para que te cagas de risa A las 10 llega el Cepi Boy De 10 a 11 Con el show del Cepi A las 11 hago las consentidas Por medio de Whatsapp Tú me pidas las rolas Que tú quieras Y tratamos de meter Las más rolas que se puedan Hasta 11 13 O 15 rolas en una hora En una hora Vámonos Las que tú quieras Tú me puedes pedir Este Poperas Ayer pusimos puro Jorge Negrete Pedro Infante Pedro Yerena Vámonos Otro día metemos puro Invasores Carlos y José Lo que me pidas Credence Lo que me pidas Y luego De 12 a 2 Viene Germán Pluma La Pagarología Y la visión oportuno De 2 a 5 Está Tomás Valdés El Huracán Tomás El Huracán Valdés Que bueno Yo es de los locutores Que admiro No, no Mi compadre Es una institución Hablar de Tomás Valdés Es una institución Ahí están Ahora sí Que somos el equipo soñado Están las Inmortales Ya con la banda Tomás Valdés A las 5 Rezo yo con el show del Cepi A las 6 Llega Germán Pluma A las 7 Tiene un programa Que se llama Pide la Bailando Puras Sonoras Y a las 8 De 8 a 12 Está mi compadre Henry Barra Tiene consentidas Momento Ruco El momento Ya no es momento ruco Va a ser momento Genruco Ok Y si del ancho Ey, ey Es de casajo eso La neta Sí está muy cabrón Y de otras situaciones ¿Quién te gusta? ¿O quién dice? No, a todos Admiro yo Me gusta escuchar a todos De la demás No, a todos No, a todos No, a todos Y la neta O sea Y la neta Nadie Nadie vale madre A quien que se escuche A nadie No me gusta a nadie De ningún lado Nadie, nada No te creas No, sí, pues Bueno, tengo oportunidad Todos son mis camaradas De repente Digo, finalmente De repente no estamos Por el horario O sea, no los puedo escuchar Todos somos amigos Porque mucha gente Puede decir Que son enemigos No, mira Yo soy el único locutor Ayer o antier Fue el día de locutor Yo soy el único Que le manda saludos a todos Y ellos para acá No mandan porque Mira Les pegan Les pegan Hoy es el día de Lolo De locutor Saludos, empecemos La mejor FM Saludos a Oscar Musquis Gilberto Martínez La Parca A La Maxi Recta A todos mis amigos De La Mejor Brincamos A La Caliente Saludos a Pa, 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 pa A todos Le mando saludos Hasta La Ranchera A mi Robiá A todos Y no te dicen nada Nada, nada No, ¿por qué? Les estoy mandando un saludo A colegas Sí, claro Digo, pero Pero de que ellos para acá Puede ser que los demás Se caguen Porque se van a cagar Porque yo digo al aire Al aire somos competencia Sí Yo lo estoy reconociendo Pero yo lo estoy reconociendo Como locutores Como colegas Les estoy mandando un saludo Al aire somos competencia Porque fuera del aire Todos cotorreamos Todos he estado con nosotros Carlos Sanzana Nos hemos juntado Yo le digo a la raza Todos nos hemos Echado charla Todos he estado en mi casa Acuérdate Hemos estado echando carrita Es correcto Y la hemos pasado con madre Con madre Independientemente De las marcas Donde trabajemos Que es nuestra chamba Nada más Es como si trabajaras Un cabrón en Barcelona Y otras abritas Es que tiene Pues a fuego Fuera Que alguien se pueda saludar Y juntarse con quien quiera Pero como es un Ese es muy celoso ¿No? Puede ser Aquí en Monterrey Rompimos eso Porque yo conozco Programadores Que vienen De México De Guadalajara Aparte No más ustedes lo hacen Allá se ven como Super enemigos En serio Ni se hablan ¿Cuál es la chamba De un programador? O sea Lógicamente Programar Programar la estación Estar checando Las canciones Sobre todo Tener las promociones Vigentes Y sobre todo También Que los muchachos Estén A la orden Que estén bien Estén jalando Estén jalando Pero por ejemplo Llega un Artista O llega un Promotor Y te dice Wey traigo este ¿Tú escuchas todo el disco? No escuchas No, no, no Acuérdate que ya no son Discos completos Él no me llega con el sencillo Te traigo el sencillo Este que vamos a tocar Y lo quiero cuadrar En todas las En todas las emisoras Tú lo checas Yo si les he dicho Y me conoces Tú sabes como No, 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 no Ten tu pinche Desconocir No seas gacho Pues además lo van a tocar Pues que lo toquen Y te vale más ¿Alguna vez ¿Te has equivocado? ¿Qué dices? Este no valió madre Sí, sí Para ti Y que luego De un madrazo De otro lado Sí, es que aprendes De todo tú De repente Yo me acuerdo Por eso digo Que es una escuela Todo esto Me acuerdo En aquellos años Don Roger Me decía Ven, pásale Y ponía el sencillito Antes era el disco Va el sencillo Chécalo Y ahí nos ponía ¿Qué te parece? Oh, sí, bien No, no sirve No lo toquen O cuando decíamos Oye, no, no sirve Va a ser un madrazo Tóquenlo O sea De repente Tienes que tener Sí, vas identificando Tienes que identificar Pero bueno Ahorita Y también pasa Con los locutores Cuando escuchas Uno de los nuevos Y dices Este trae A lo mejor no ahorita Pero va a dar un madrazo Y otros que dices Este Que le cierre el micrófono Y no se vende este pedo Porque no es lo suyo Ay, cabrón Mira, yo tengo Un asesor Que es muy bueno Este cabrón Eddie Salinas Aparte de productor Es un genio Atrás de este pedo Y él me dice De repente Mira este muchacho Escúchale Pues sí, no Pero siempre respetuoso Si te late Te late Si no te late No te late Y yo, pues bueno Es que siempre son Es que aquí es muy importante Siempre dos opiniones No nomás una ¿Tú has creado O le has dado oportunidad Sí, en fin No, aquí en Monterrey No, porque Están, ya están Todos inventados Y como yo tú Casi no hay puertas Donde Donde hayan Nuevos locutores Pero sí me tocó En San Luis Potosí A varios Cuando fui yo A San Luis Cuando fui por amor allá Varias recitas Porque casi me desmantelaron Los locutores Y bueno, pues A escuchar voces De chavitos Que eran operadores Este sí, este sí, este sí Usted es para arriba Pero con toda la pila Y toda la actitud Y sí me ha tocado Debutar gente A toda madre Sí, 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 sí Vamos a Aventar unas cartillas Ah, yo no sé jugar No, no, no No son cartas normales Traen preguntas Vámonos Entonces aquí La que te toque, güey Una tú Una yo Y una para los dos O sea Una, o sea Vámonos O sea, esta para ti Esta para mí ¿Y por qué tú La barajeaste, güey? Güey, es lo mismo Ah, bueno No las puse, güey Ah, bueno Vamos con la de los dos Vámonos No, no, primero Primero la mía Ahí te va la mía Ahí te va la mía Órale Ahí te va la mía Mira Cierra los ojos Abre la boca Toma tu premio No, pero con la boca llena Y gracias Ahora que sí, Jesús Y dice ¿Te has vengado De alguien Alguna vez ¿Y cómo ha sido? Ah, ¿Ese es para mí? Sí, güey Esa es la tuya ¿Que siempre he vengado Yo de alguien Alguna vez? O sea, alguien Que te haya hecho Alguna chingadera Y que hayas Ejercido la venganza Porque a mí Si me hacen una Me vengo, güey No, ya también Por eso me digo al aire Que cuando a mí me la hacen Yo me vengo Por eso me dicen el vengador Porque me vengo Y me vengo bien machín Soy un cabrón Oye, fíjate que Si una persona No lo voy a decir El nombre ¿Por qué? ¿Para qué? No, no, no Pero sí De esas personas Que de repente Tú tratas de echarle la mano Y luego de repente Creen que tú te quieres Sobrepasar con esto No, no, espera No voy a decir el nombre Si dije nada Luego una va a pedirme chamba Le dije No ¿Esa fue una parte De la venganza? Exactamente Muy bien Ahí va la mía Es un joker, güey Te puedo preguntar Lo que yo quiera, güey Mamilas Ya la tenías Neta, neta no Pero es más Vamos a cambiar No, 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 no No, no, no Deja el abarajeo yo, güey O sea, tú ya tienes ahí planeada Ya la tienes ahí Como los pinches magos Ya saben Neta fuera de mamá Salió Salí yo Por eso Los magos ya saben Dónde está el A ver, cabrón A ver No, no, pues Nomás una, güey Sí De hecho las que quieras Ahí va Vamos a ver Venga Esta es la mía A ver, esa es la tuya, güey ¿Qué es lo que más te excita? Yo creo que Lo más excitante De una mujer Pero espérame ¿Qué es lo que más te excita? Puede ser Chamba O sea Lo que más me excita Es la sonrisa de una mujer Digo un vato ¡Sí! No, la neta no Son las nalgas, güey ¿Qué es lo primero Que te fijas en una mujer? Las nalgas La neta Yo soy de que me gustan las nalgas ¿Nalgas? Sí ¿Tú? Sí, pues también Las nalgas Las chiches ¿Pero sabes lo que me gusta más de una mujer? ¿En serio? Sus dientes O sea, si veo que tiene Y si ves que no tiene, mejor Si ves que tiene por encima, mejor No, es que No sé Se me hace que están Está bien Cada quien Ahora una para los dos, güey No, no No, no Porque nada más era una No, pues es que la de aquí la quitaste, güey ¡A chinga! Tú la agarraste, güey Vámonos ¡Ah, cabrón! ¿Cuántas veces te masturbas a la semana? A verle, güey ¿Tú, güey? ¿Tú que estás solo? A mí me parece que me echas una mano Soltero Soltero, pero nunca solo Eso Eso es mentira que diga la raza Aunque esté casado Que no, no se masturba ¿Sabes qué? Una vez Te voy a perder una historia Llegó por mí un compadre Un licenciado muy importante ¿De quién es? No te voy a decir Que es el licenciado de Roberto Flores Porque se me hace mi mamá ¡Ay, don Roberto Flores! ¡Saludos! Y tenemos un evento Íbamos a ir a Linares Le chingan Total, me tardé en llegar ¿Ya estás ganando? En bajar Y le dije La neta, me tardé Porque, pues Está hablando, ¿eh? Sí, sí, yo Y le digo, compadre ¿Cuándo se quite ese vicio? Y me dice Roberto Apenas preguntarle a papá Dijo yo Es así cuando ir a Fiete Simplemente cuando uno Aunque esté escaso Te levanta en la mañana Aprovechando Aprovechando el rumbo No, vas al baño Te levanta la primera Pimio mía Primer pedazo Que la gente oiga Te levanta la regadera Y no se vaga ¡Shh! ¡Dé una venga, su madre! ¿En serio? Después de la vida se baja No, hombre, no Pero cuando se hace el baño ¿Pues qué? Dile la verdad, güey ¿Sí o no? No, sí La neta, sí Y aparte Está con madre porque No tienes que No, no Ni quedar bien Ni nada Lo más chingón es que Que hagan en nada Atinarle Atinarle Si, pa, estoy una chingonada Estás bien contento Pero de chavito No, tiroleabas el No, hombre No había araña No había nada ¿Eh? Qué chingados Y ahorita ya Nomás O sea, te voy a un tulipán Ya, ya, ya Todo tiene su ciclo en la vida ¿No? Es parte de Es parte de No, pues ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Para mantener un matrimonio de 28 años Que siga la pasión Que siga la chispa Pues ya La chispa Pues nada más llevarla bien, ¿no? Llevarla bien y pues con el tiempo Sobre todo Usted Ya te conocen al 100% Cabrón Ya no Ya no hayas Ahora, finalmente Ella se casó Con un programador, güey Con un Operador Se casó con un operador Y después Se le convirtió en estrella, güey No, 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 no Para ella siempre ha sido Su marido O sea, no, no Aquí no hay estrellas Por eso te digo Ella fue la que me ubicó Mi hijo en la casa siempre Porque yo siempre cooperaba Siempre hacía todo Aquí no hay O sea, aquí órale, güey Y a limpiar A barrer A trapear Llegas a tu casa Y eres el papá El esposo Tienes que barrer Trapear Ayudarle ¿Qué te falta por hacer, güey? ¿Qué me falta? Ganarme la casa del TEC No, pues está bien, cabrón Pues va, está bien, cabrón Te me gustaría, pero Pero, por ejemplo Si has hecho tu patrimonio Y hiciste una La casita No, no, pues mira La casita donde nos juntamos Ahí está con madre, güey Acabo de poner un negocito Acabo de poner un restaurancito Allá en Guadalupe Qué bueno, pero Sí, pero ahí quiero que vayas Pero que vayas Que sea cierto Ahí por Avenida México Entre Pablo Olivas Yo le puse un restaurancito ¿Cómo se llama? De La Menchaca Él usa en redes sociales De La Menchaca De La Menchaca Este, pregúntame ¿Por qué de La Menchaca? ¿Por qué? Porque siempre cuando Mucha manzana Vamos a ver Oye De La Menchaca Porque Yo siempre Mi esposa se llama Liliana Y Dalio Delgado Y yo siempre decía Desde que nos casamos Liliana de La Menchaca Vámonos De La Menchaca Entonces Compré Esa propiedad Y hicimos ese restaurancito Y me dice ¿Cómo la vamos a poner? Es una fondita Dijo ella De La Menchaca ¿Qué vendes? Mar y Tierra Mojarras Taco Gobernador Chicharrón de Pescado Este Todo Taco Gobernador Taco Norteño Este De todo Filete empanizado Al vapor ¿Y cómo va jalando? Ahí va Ahí va Tenemos tres meses Ahí va el pasito El que no le guste el pescado Pues hay tibón Tacos de picaña Tacos de Madrid ¿Y cada cuándo vas? ¿Al negocio? Pues Un día sí Un día no ¿Y quién lo cuida? Mis hijos Mi esposa ¿Le pusiste ahí también? Sí Con madres Ellos son los que sé Y digo ¿Qué más? No, no matar legales a Dios Y sobre todo Que nos dé salud La salud más importante Ahorita la riqueza Más grande del ser humano Es la salud Lo que hablábamos hace rato Que le sacaste la vuelta Que te detectan diabetes Y Y es algo Una enfermedad muy fuerte Que es un Pero ya la superé Sí Tú sí güey Pero hay mucha gente Que nos puede estar viendo Y que le vale madre O sea Hay unos que no se detectan Y otros que no se cuidan No, yo sí me apliqué Me apliqué Y ya Hay que Mil médicos De todo De todo De todo Y gracias a Dios Ya estoy bien Qué bueno Porque dicen cuando hay diabetes Como que no jala No para aguas Pues si quieres Tóvales No, yo no Eso es lo que dicen Nada más Dale un razoncillo Todavía Sí Digo Porque estamos chavos Compadre Sí, yo ya entiendo Tú estás más chicharrón Que yo Pero ahí va amor Me veo más jodido Pero soy más joven Sí ¿Tú eres qué? ¿7-3? ¿Tú qué eres? ¿7-5? Chinga Oye Yo a todos los conocí Más grandes que yo Ahora ya todos les gané yo Soy 7-5 Yo escuchaba a Henry Cabrón A Julio Montes Y ahora ya soy más grandes que ellos Bueno Julio Saludos a mis amigos Oye no Julio se fue a la mejor Bendito Dios Ay, Julio Pero No, es amigazo Él decidió Yo Lo retuve mucho tiempo Le dije que no Que no Que no Y él dijo que sí Que sí Que sí Compadito Adelante A fuerza nada Se tiene Mi Fer ¿Y te encabronas Cuando se te va a un locutor así? Y les quiero comentar Que estas sillas De librero Que están viendo En el programa De Fernando Lozano Presenta Son nada más Y nada menos Que de chocolate muebles Ellos tienen una gran variedad En salas Comedores Recámaras Mesas de centro Accesorios Tapetes Y mucho más A mí me encantan Todos sus productos Ya que son la combinación Perfecta Entre calidad Buen diseño Y precio justo Así que no esperes más Y tómale foto a la pantalla Para seguirnos En nuestras redes sociales Y puedas conocer Los muebles de tus sueños En Chocolate Muebles Mi Fer ¿Y te encabronas Cuando se te va a un locutor así? No Pues sí Porque es una figura Pero dices tú Hay que reemplazarlo Y buscar Como todos Buscando Sí Tiene que buscar Sus chenchos Pero bueno Que le vaya bien Y que Dios lo bendiga Que no nos olvide A ti te conozco Desde niño Sí ¿Tú te acuerdas de mi proyecto? Sí me acuerdo Cuando en aquellos años Nos íbamos en la combi De Multimedios De Canal 12 Al estadio A los estadios Sí Tanto tiros como rayados En una combi Que no tenía asientos atrás Estaban los cables Y en ese entonces No No dan las acreditaciones Ni nada Agarras un pinche cablecito Y te metías Un cable Sí Sí yo me acuerdo Porque mi hermano Siempre ve Bueno Todas las veces Maror por el canal Y íbamos al estadio Y agarras un pinche cable Y te pasabas Pero como te iba a dejar Pasarse un mordillo Yo me acuerdo Que me iba A los dos estadios Pero tú eras papá De la figura Romulo Lozano ¿Quién te paraba? Como que ¿Quién te paraba? Martín Villarreal La tica La que te bajaron Y mi compadre Humberto La Morena Fuimos al estadio De Tigres Y luego Yo estaba Engrosándola Estaba chingando ¿Pero qué estabas chingando? ¿Qué decías? Pues no sé qué Estaba mareando Me decían Te vamos a bajar cabrón Y yo Soy hijo de Romulo Que chingando me van a dejar Pues me bajaron Cabrón Acá por el estadio Vuelvo un terreno Todavía no estaba el estadio Y dije Si dan la vuelta Me esperé Y no dan Nada Buena noche No voy a caminar Era las 5 Era las 7 y media 7 y media Me empiezo a caminar Le doy la vuelta al estadio Y dije Ah cabrón No vinieron por mí Estos cabrones Y dije Pues por mi casa Pasa el ruta 1 Pues bueno El 1 Pero lo agarré De universidad Pasa Nicolás No mami Ya como a las 10 de la noche A la casa Pero esa aventura Se las ha contado a tus hijos Se haga saco Y mi compadre Humberto Que Martín Los dos tienen multimedia No No están Humberto Mi compadre La Morena Está en Recursos Humanos Ah Humberto Sí Sí como no Humberto La Morena Humberto Tijerina Humberto Tijerina ¿Por qué te fuiste con un amigo? Y yo dije ¿Cómo? ¿Cómo? Hablé al canal Le pregunté a estos güeyes ¿Qué? ¿Dónde estás? Me dijeron que te fuiste con un amigo Y dije Ay cabrón ¿O no te peinaste? No No San Machín No Porque si no Ya no iba a ir en el estadio O los vieron correr a la chica Ya no iba a ir ¿Tú eres rayado güey? De coraza ¿Por qué? ¿Por qué rayado? Toda mi vida No sé Me identifiqué desde niño Monterrey, Monterrey ¿Tú por qué tigre? Porque Yo te puedo contar mi historia güey Porque el doctor Andrés Lozano Primo hermano mío Fue el que atendía a las esposas de los tigres En ese entonces Y cuando Mi mamá está embarazada Le dice Si es niña te la paso Si es niño le echo una porra a los tigres Y entonces salgo Y dijo Ah cabrón Dijo viene grande el chamaco Corte y regresamos Y total salgo Tigres, tigres Y yo crezco con esa historia güey Sí Porque ya ves que muchas gracias Dicen Es que yo soy tigre Porque soy de la universidad Chepiches burros Hombre Nunca en su vida Empezó una escuela Pero siempre rayado Siempre rayado de corazón Siempre he sido rayado ¿Más al estadio o no? Fíjate que Era muy Tú vas a ser sincero Fer Yo no soy mentira Sigo siendo rayado de corazón Dejé De ser apasionado Poco Desde que perdimos la final Contra tigres Esa era la Sí hubo Me dolió de a madre Güey yo me acuerdo En el grupo que tenemos Sí Si estaba bien cagado Sí güey Esa era la cereza del pastel Éramos súper líderes Campeón de goleo Mejor ofensiva Mejor defensiva Éramos todo Contra nuestro acérrimo rival Y era para estar Empatados en campeonatos Era la cereza del pastel Ganarle a tigres Perdimos Yo era de los que ¿Sabes cuántos abonos tenía? Seis abonos Y te pegó Sí A mi esposa A mis hijos Y a un sobrino Me pegó tanto Este Y comprarle playeras A todos A todos Cada rato O sea Todo Dije Se acabó Ahora nada más los ves Sí Nada más los veo Hace cuenta que Perdimos el final Como si se me hubiera muerto Un familiar Está cabrón ¿no? La pasión que tenemos En el estado Sí Esto muy bien la pasión Este Con ustedes cabrones En el chat La carrilla En la radio Amigos personales Hace cuenta que Me porraban todos El que me veía Porque también cuando ganabas Era vino sicón Entonces mejor llegaba a mi casa A la una a comer Ni comía Me cerraba mi cuarto Mi esposa Ándale Ven a comer No quiero saber nada No quiero saber La pinche tele ¿Y tú crees que Avilés Estaba cagado en su casa? Estaba tranquilo Yo he sido directivo A ese cabrón Al otro día lo corro El que entienda la pasión Pero finalmente es su chamba A mí me vale madre O sea sí Es una chamba De la cual representas Toda una afición Toda una institución A ver Todos los días No eres ni Espérate No eres ni No eres ni Regiomontano cabrón Ni apasionado Y aquí voy a hacer Una cosa importante Apasionado Ni aunque sea Regiomontano Guillefranco Marteloto Charrito Jonathan O sea Voy a estar Que sientan la camisa Yo soy de la idea De que es su chamba Sí Y cada quien Se parte la madre Porque tú te partes La madre igual Estando en multimedios Que estando en la banda O sea Abres el micrófono Pero me pagan Exacto Ahí está bien Es tu chamba Entonces No me digas Que cada vez Que abres el micrófono Todos los días La traes parada Lo hago con madre Le puedes preinvertir todo Pero hay días Que no la traes Pero trato de hacerlo Hay días Que dices Caca Y la gente Se caga risa Hay gente que dice Caca Y lo huelen Cabrón O sea Hay días Por eso Pero entiéndeme Si es tu chamba Si te esfuerzas A hacer eso Es el partido vital De la ciudad Es el de la liga Es el de todo Cabrón No es un partido Como ves tú Hoy vamos a jugar Contra Querétaro Pues no pasa nada Vamos contra Puebla Ahora tú crees Que no te lo quería fallar Pues no wey Digo por mi que bueno Yo soy tiro Pero Como lo falló Si Hijo wey Yo creo que Bueno ya Pasó Sigo siendo rayado Pero de lejitos No 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 Si sigo siendo rayado Y soy rayado Y voy a buscar Mis abonos Pero por lo pronto No Además no tanto Porque no los abonos Sino que no había lana Ya es mucha lana Estaba muy caro Estaba muy caro Y aparte Pues a mi Ya se me decía difícil Yo le dije a mi mujer Sabes que no 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 Espérate Imagínate cuántas Pinches canciones Tienes que programar Para poder sacar Los seis abonos wey No trabajar Deja tú Eddie fue el que se rió Wey Ese es el pedo Así wey No hombre Que que Eddie Eddie ¿Cuándo tenemos Trabajando Si Eh No wey Desde que empezamos 2004 O sea Toda tu carrera Todos Si hemos ganado juntos Siempre Aparte mi compadre Este Desde 2004 Que son 17 años Y hemos hecho una manguerra Chegona El siempre ha estado atrás Y acá Dirigiendo Y haciendo esto Y gracias a Dios Nos ha ido bien Y es igual de importante La parte de atrás Que la de adelante Si en el bur O sea la neta Que es igual de importante La chamba que hace este wey Que la que haces tú La tuya se ve Y la de este wey no Pero te arma todo el pedo No quieres una hora en el programa wey Te quedas un desmadreador Te pongo una orilla wey No No pagan bien wey No Aquí si pagan bien Aquí si pagan bien Aquí pagan bien wey No Si Si pagan bien Si Ya traes el Te gustan los bochos también wey Si Me apasiona Siempre ha sido Yo siempre en mi vida Aquí se queda tener un bocho Quiero un bocho Se está practicando una anécdota Del que me enseñó a operar Mi compadre Rulli y su mía Andamos en el camión Bien jodido siempre Andamos en el camión Un día practicando Y me dice Vamos a comprar un bochito así Algo económico wey Para que se chinga Pues algo para Imagínate wey Que un día despertemos Y que el pinche bocho No sé La bobina O algo lo jale O que te he ponchado O que no Así ya Chinga su madre Compramos dos Por una batalla O sea ¿Qué año es tu bocho? ¿Es más grande que yo? ¿Ah es de tu edad wey? ¿7-1? Sí No soy 7-5 cabrón 7-1 Me quedé pensando Porque el mío es 7-1 también El cremita es 7-1 Sácame a pasear de combate Lo ando vendiendo ¿No lo quieres? Ya no quiero tener lana ¿Dónde lo pongo wey? ¿Dónde? De placa wey Oye Mifer No hombre Gracias por haberme invitado ¿Es que ahora no terminamos? Y dices No, todavía no Ok No, por mí dale Por mí dale No, yo no tengo prisa No, pero Estaba platicando Sí ¿Cómo te hiciste Tu primer carro? Mi primer carro Fue un celebrity Americano ¿Sabes quién me lo vendió? ¿Lo conoces? ¿Quién? Juan Manuel Sáenz ¿Te acuerdo con vos? Lo acabo de ver hace poquito Pinche El perro El guagua Él me lo vendió Un celebrity americano Y ese fue mi primer carro ¿Qué año era? No me acuerdo Pero me lo vendió Como en tres quinien No me acuerdo Ese fue mi primer carro ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Como unos tres años Ahí Fue mi primer carro Que dije Ya tengo carro Y a pasear a la señora Y a pasear a los huércitos Pues que O sea Lo fue luego Te casaste Y luego lo tuviste ¿Qué? Al año Tu hijo Sí, Adán Luego luego Sobre la idea ¿Para qué? Pega el chicle Si no, ¿pa' qué? Oye, ganabas tres mil pesos Te valga más Aquí como microondas Como los que eran Y nada más No, es que ficho madre De volada Adán Y luego Fanny Y Beli De volada Vámonos ¿Se llevan cuánto? 94, 92, 99 Casi dos años Dos años ¿A qué se dedican ellos? Aparte del negocio Que le pusiste Es No, pues Perdón Adán Sacaba Seguridad de ingeniería industrial En el TEC Milenio Chingón Este Mi hija Stephanie Es Licenciada en Ay Ay se me fue De esto de la policía ¿Cómo se llama? De Criminología Y la más chiquita Está estudiando veterinaria Pero pues Por la pandemia No, no se puede Le paró Está chingón ¿Sí? O sea Tres profesiones Totalmente diferentes Sí Ingeniería industrial Criminología Y les das Una carrera cada uno Sí, sí, sí Y solteros los tres O sea No se pendejaron con su papá Entonces te lo vas a editar ¿Verdad? Ah, pues Sí Ah, no Edítele Edítele No, sí Pues es que Si yo no pude Pues tuve que Tenerle las armas ¿No? Para que Pero está con madre Porque digo Creciste Con algunas carencias Siempre hubo que comer Pero no No carencias Huevón No, a lo que voy Con once Con once Pero te lo juro Con once hijos Con once hijos Nunca faltó de comer Nada Pero No, no, no Mi papá Yo entré a la prepa Ocho Y mi papá dijo Con madre que estés en la prepa Y me dan todo Y no, yo no quise ir ya de huevón Burro ¿Y hasta la prepa no es? Entré en la prepa nomás Sí, un semestre Y ya me fui al canal Digo, al radio Y de ahí le seguiste Y ya Y me dijeron Estudia Y estudia Porque ahí me daban para estudiar Pues yo no quise Por huevo no es Huevón Después de Fer, después de me arrepentía Cuando me casé a los veinte Y yo Che ¿Por qué no estudié? Pero tienes algo que son Eso mismo de los huevos Que con huevos has salido adelante Claro, claro Yo dije Un día le dije a mi mamá En un diciembre Y la mamá Siempre se preguntó Que tú le dije Amá, un día Amá Porque siempre iba a chingar A batirle a mi mamá Amá Ya empezando el locutor Présteme lana Otra vez Présteme doscientos Otra vez Fue un muy pinche locutor Cuando empezaba Amá Un día Se lo prometo Me van a pagar bien Y voy a ser el locutor Número uno De todo Monterrey ¿Sabes qué me dijo? Ten pinche loco Vete Y se lo cumpliste Se lo cumplí a mi jefa Le dije Y a mis hermanos Se la curaban Está buena Pinche loco Un día voy a ser Locutor número uno De Monterrey Y el más escuchado A ver cómo le hago Y lo lograste Y lo hice Bueno Hasta ahorita Sí lo logré Sí lo hiciste Te dicen el rey El rey Porque es la verdad Sí Pero ya pasó eso Ya pasó Ya pasó Ahí vamos Y vamos Y si hay diversificado También El radio Las redes ¿Cómo ¿Cómo estás En el mundo De las redes? En redes Pues vamos bien Estamos bien Ahí vamos ¿Estás creando cosas? Sí Digo pues ahí la raza esta Que los que estamos Al lado Que se pongan A mí casi no me gusta Hacer nada en redes O sea Pero sí Sí estamos bien Estamos bien en redes Edi Estamos bien Está cañón Pues este es el encargado Tiene que jalar Pero digo Sí le estás pegando A las redes también Sí, sí ¿Cuántos seguidores Tenemos ahí en banda Edi? En banda Casi 700 mil Ajá 700 mil en banda Y el show del Cepi Güey Promocióname Cabrón Mira Ahí te va Digo Digo un vato Tú no cantas Oye Por una hora en radio Güey Sacos madre A ver Cabina A las 12 de la noche No, no En la hora nacional Digo un vato En Q Te tengo Te tengo un horario Domingo a las 10 de la noche Te tengo un horario Vienes telar cabrón Domingo a las 10 de la noche ¿Quiénes son tus amigos del radio? Todos No, pero tus amigos 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 de Orito o de hace tiempo En general Que los procures Que salgas con ellos O que comas con ellos O los chingas Pues con todo Bueno, la mayoría ahorita Por los que están conmigo ¿No? Pero De las otras No, pues es que Ya te separas De empresa Pues sí Cuando nos llegamos a ver La parca Mi compadre Pero pues Como más con Rogelio Peralta No porque sea el promotor Sino porque aparte Hicimos una amistad Pues me invita A botanear Elio Seide Mi compadre ¿Va? Tú sabes quién eres Tú sabes que lo Mare bastante No, todo Mario Granillo Pues con toda la raza ¿No? Que te invitamos a comer Porque tú siempre te freseas Fíjate que Las veces que yo A comer con ustedes Es porque tú me marcas Güey Cuando tú me Dices Cuando tú me dices Es cuando voy Sí, pero Hemos estado Hemos convivido Y digo Pero con todos Con todos Cuando podemos Y aparte pues digo Se atravesó la pandemia Y está bien cabrón Andar todos en cola ¿Brincos es amigo tuyo? Sí, sí, sí Buen amigo Brincos ¿Cómo se conocieron? Brincos lo conozco Bueno Fíjate que me mostré Una foto donde yo fui a su hogar Y fuimos a calar ¿O no nos invitó? Fuimos con Brincos Y de ahí para el real Pero pues Bueno ahorita Brincos Ya es internacional No, está cabrón Ahorita está bien cabrón Que el señor Don Payaso Nos hable Señor Don Payaso Señor Don Payaso Mamón Nos hable No, pero buen amigo También Tiene una anécdota Que se enoja Él porque lo corrí ¿Sabes eso? Ay, no estás en el chal De que los corrí Que se enojaron Cuéntala No, tú fuiste ese día El día Que fueron a mi casa Ajá A la Expo La Expo Sí Y luego todos se fueron Y ya me fui yo Y luego regresé Y aprende a cargar Brincos Pues ahí se habían quedado Como cuatro o cinco Y eran como las dos de la mañana Y le dije ¡Ey! ¡Qué chingazo! Estaba yo todavía No, tú ya no estabas No, no estaba No me estaba Fíjate Los dos borrachos Kazán Andy El burro Chividibi Y brincos Y les di avión Y dijo Brincos En mi vida me habían corrido De una casa O sea, es la primera vez Nada, pero son Son cosas de ahí De racita, ¿no? La verdad es que Brincos, mis respetos Mi amigo Nada, nada Buen amigazo La verdad es que la gente Habla bien de ti Gracias O sea, los Los compañeros Hablan bien de ti Siempre los has tratado chido Sí Eres a toda madre Eres muy creativo En lo que haces Y cuando lo haces De corazón y de pasión Son los resultados Por eso eres el Mi Fer, por eso le digo Le digo a la raza Yo te agradezco Que hayas venido No, que me hayas invitado Y ser el primero Y por eso le digo a la raza Lo que hagan Háganlo con pasión Yo sé que no soy monedita de oro Para que le ven a todos Pero hay que Hacerlo con ganas Cabrón La radio a mí me apasiona Es lo único que sé hacer No sé hacer nada Y entonces por eso Abro el micrófono Y me la Me la desvivo Y hasta que me dé Y esto me ha dado La radio a mí Conocer gente Importantes como tú A mucha gente A mucha gente Y gracias a Dios Me porto bien con ellos Porque También quiero que El día de mañana Si ya no estás Cepibu De periodo que te topan Ah, qué onda De periodo que te saluden Y no ser como dices tú El mamoncito Que ya no está Cuando Cuando estás arriba Te das cuenta De La verdadera Esencia de las personas Porque Es muy fácil Que se vuelan Que se ponen mamones Y demás Cuando están arriba Pero cuando están abajo Cuando da la vuelta Esta rueda de la fortuna Ahí te das cuenta Que Por eso Siempre hay que ser A toda madre con todos Yo mi fe Porque el operador Termina siendo Don Riatas ¿Sabes de quién estamos hablando? Sí O sea Por eso siempre hay que Siempre hay que ser humilde Aquí todo es raza Y llevarlo a todos A toda Y lo demostraste ahorita Porque Te quise dos, tres preguntas Y nunca hablaste mal de nadie Nunca le pegaste a nadie Nunca Yo nunca voy a hablar mal de nadie Jamás en mi vida Agradecer con todo el mundo Ser humilde Lo más importante Y ser raza Y gracias por haber invitado Es tu cambio Que te acordaras De un servidor Y ya sabes que yo estoy puesto O sea Cuando me invites ¿Sabes qué? Te tengo aquí un regalo Acción Poética Que está cumpliendo 25 años Orle Muy bien Sí, lo viste en panorámicos Tenemos aquí este Que nos hizo Armando De Acción Poética Y también gracias Armando A la NIST Mira nada más Tenemos aquí Para que tengas tu Tu bardita Orle ¿Esto es para mí? Es para ti Toma tu premio Estamos a nada De serlo todo O sea No tú y yo wey Pero para que tengas Un recuerdo Mira Sensacional Muchas gracias Mi Fer Me lo voy a llevar Y hoy lo voy a tener Impresionante Muchas gracias Y bueno Yo también te traje Un regalito A ver A ver compadre Yo le traje también Un regalito a mi Fer Y lo puedas tener aquí Está muy besito Lo que digan Eso Mira nomás Eso es lo original Lo original El 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 Está con madre Muchas gracias Wey La tendré aquí Gracias Se va a quedar Ya fija En mi En mi estudio Mira la verdad Pero ahí Modélala Para que la vea la raza El Sepi Boy Con Fer Lozano Mi Fer Muchas gracias Gracias a ti wey No hombre compadre Te admiro Carnal Te admiro No yo a usted lo admiro más Y gracias por Haberse acordado Y usted me habló Y yo inmediatamente le dije Un chingalo Mañana si quiere Nomás dime rápido Y dijiste Tú dime Para promocionar Con la radio Y la chingada Todo Con que vengas Con eso tenemos Comparito No hombre Gracias por tu amistad Gracias por ser como eres Compadre Se ha de a todo dar Y estar todos bien Compadre muchas gracias Mi Fer Lozano Muchas gracias por la invitación Y te buscamos en las redes Como Como el show del Sepi Boy El show del Sepi Boy Si quita mamá Cierra los ojos Y sabes que no Toma tu premio Gracias por acompañarnos Hasta la próxima Fernando Lozano presenta Foliati Casino Viva Aerobús Pest Busters Chocolate Muebles Las Maldinas Gasolín Presentó Foliati Casino No, no, no Hay raza que todavía me dice De la rola Porque me enamoré de ti Ok No me regañes Porque por eso no fui a la escuela Edi, tome una foto de mi Venga, compadre No me regañes No me regañes No me regañes No me regañes No me regañes